Estuvimos analizando lo que es el programa de obra para el ejercicio fiscal 2012. En ese sentido, le hemos solicitado al presidente municipal que ahora hagamos una reestructura de esa propuesta de obra porque vienen lo que son los programas del Fonden, vienen recursos para obtener la sequía y se va a requerir recurso fresco que el municipio tenga que aportar. Por eso, lo que es el presupuesto de 2012, tenemos que considerar lo que el municipio habrá de aportar. Estamos buscando que el municipio, el gobierno federal y el gobierno del estado le aporten más a lo que es la atención a la ganadería y a la agricultura. Tenemos que cuidar que los recursos del gobierno federal y estatal, combinados con el municipal, no se vayan a partidizar, que no se manejen en forma política, que se manejen con una política pero social en donde se pueda atender a todo tipo de productores, tanto agrícolas, ganaderos y en sí, en todos los que seamos afectados por el problema de la sequía.